El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, ha participado en la conferencia Las universidades y el aprendizaje a lo largo de la vida, que ha tenido lugar en la Universidad de Barcelona. Pazos, presidente de Crue Docencia, ha recordado que las universidades públicas no parten de cero en relación a la formación a lo largo de la vida. Formación para seniors o MOOCs son ejemplo de ello. Sin embargo, donde claramente somos minoritarios es en algo, que estoy seguro que saldrá aquí mucho, que es en la formación permanente ligada directamente al empleo y a la educación profesional. Ahí creo que todavía somos minoritarios, aunque algunas universidades están haciendo una labor muy significativa. Como receta para incluir la formación permanente como elemento mucho más presente en las universidades, Pazos ha propuesto... Habrá que hacer incentivación del personal, incentivación de la institución y una definición clara de objetivos por las universidades, que tenemos una parte que hacer, que es nuestra responsabilidad, por las administraciones que tienen otra y también en una vertiente por las empresas. Yo creo que ese es un cóctel complicado, pero posible. Hemos hecho cosas más complicadas que hace 30 o 40 años parecían muy difíciles. El rector ha querido concluir su intervención con un mensaje general en relación al papel fundamental de la educación universitaria en su conjunto. Toda esta enseñanza que hagamos permanente, la de los senior, la de los MOOCs que se comentaban antes, la de la formación para el empleo, la más profesional, no nos puede hacer olvidar el sentido primario de la formación en la universidad, que es siempre formar mejor a la ciudadanía y dotarla no solo de formación, sino de espíritu crítico. Gracias.